Es que no quita, quita la ruta, soy un adoro, con palabras no me tocan, a ver traer un poca, el tiempo no va a estar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, la desolación, así como lamento, lamento boliviano, aunque un día empezó y no va a terminar, ni nada de hacer daño. Ay y yo soy el fin, borrachos y locos y mi corazón ilumina, siempre brillarás, y yo te amaré, te amaré por siempre, De verdad no te peinas en la cama, que los viajantes se van a pasar Oh, 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 oh Hey, 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 hey Y yo estoy aquí, moratorio y mi corazón, la libertad, siempre brillarás Y yo te amaré, te amaré por siempre De verdad no te peinas en la cama, que los viajantes se van a pasar Y yo estoy aquí, moratorio y mi corazón, la libertad, siempre brillarás Y yo te amaré, te amaré por siempre De verdad no te peinas en la cama, que los viajantes se van a pasar De verdad no te peinas en la cama, que los viajantes se van a pasar